Así que sí, si te lo sigues preguntando, hablaré del baño. Seguro me vas a decir que no hay nada que decir del baño, pero dime tú, ¿acaso no defecas? Y ahora dime, ¿acaso no amas defecar? Bueno, puede que no lo ames, pero sí te lo pasas bastante bien, porque cuando tienes muchas ganas de ir y al fin llegas al excusado, es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y cuando acomodas tus nalgas en la fría taza para comenzar a obrar, es maravilloso. ¿Mi celular? No, 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 mi celular, no, 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 no. Eso sí, si olvidaste tu celular al ir al baño, prepárate para los minutos más aburridos de tu vida, porque defecar sin celular ya no tiene sentido. Con el celular podrías estar horas sentado y sin el celular tienes que encontrar algo que hacer. Ni modo que te quedes ahí sin hacer nada, digo, eso es como tiempo perdido. Ingredientes, agua, agua cílica hidratada, laurilucilafosetato de sodio, pirofosfato tetrasodio, 57, no, 58, 59, 59, 59, 59, 59 granos tengo en todo el cuerpo, ¡qué asco! Pero todavía hay algo peor, que está sin celular. No puede ser posible. Y ahora empieza la emisión papel. ¿Qué original? En la cual corres al otro baño de la casa implorándole al señor que ningún familiar te vea. ¿Saben qué duda existencial tengo? ¿Cómo por qué los comerciales te pintan que es muy limpio lavarse los dientes? Cuando realmente la pasta de dientes como que se multiplica en tu boca, de alguna manera se reproduce y empiezas a crear como... Demasiada. Comerciales. Con la nueva pasta azul y negro, no blanco con dorado, lavarse los dientes nunca ha sido tan divertido. Esta maravillosa pasta sabor a ajo con cebolla la puede usar toda la familia, desde papá y mamá hasta los niños. ¡Cómprala ya! Realidad. Otra duda existencial que tengo es... ¿Por qué las mujeres van juntas al baño? ¿Qué es lo que hacen? ¿Acaso es como apoyo moral? ¡Vamos, amigui! ¡Yo creo en ti! En Celes que eres la que mejor orina de todo el baño. Hashtag Team The Miz Forever. O son como para entretenerse mientras están en el trono. Ok, amigui. Entonces yo voy a parar a dar una canción y tú me vas a decir cuál es, ¿va? ¡Va! ¡Ay! ¿Baby de Justin Bieber? No, estúpida. Es puto de Molotov. O de plano es para platicar. Entonces, hoy le dije a la hipócrita de Sandra que se compre la crema que venden en el centro. Le dije que esa sí quitaba los granos, güey. Pero lo que no sabe es que esa crema le va a hacer tener más granos que la gorda de Daniela. Algo que odio de los baños públicos es que nunca sabes cuándo te puedes encontrar un baño limpio y cuándo te puedes encontrar una porquería en el espusado. ¿Qué? ¿Qué es eso? No puede ser. Es como del tamaño de mi brazo. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. ¿Qué? Fingir que estás en una serie o película. Say my name. You're Heisenberg. You're goddamn right. I am the danger. I am the one who knocks. Pensar en lo que hubiera estado mejor decir en una discusión. Tú ni siquiera trabajas, güey. No sabes lo que es ganar tu propio dinero. Yo prefiero comprar un coche con mi dinero a que mi papi me lo esté pagando. Sí, está súper bien esa respuesta. ¿Por qué no se lo dije? Llorar. ¿Por qué no se de qué color es ese maldito vestido? Bueno, amiguitos, este fue el video de esta preciosa semana.